Pero soy de los que creo Que la Biblia misma dice Que en el huerto de Dios O sea el huerto era el Edén El enemigo Satanás Dice la Biblia que se paseaba Si Se paseaba en el huerto Cuando Dios creó el huerto Satanás estaba ahí Como siempre les he enseñado Que Satanás era un archienemigo de Dios Podría Dios tener un enemigo Satanás es enemigo de Dios Pero Dios no es enemigo de Satanás Eso es demasiado para Dios Mi enemigo Satanás Cuando la Biblia habla acerca de Satanás Como enemigo Dice el enemigo de sus almas Es lo que no quiere que tú te salves Pero ni siquiera es enemigo tuyo Porque tu enemigo fue vencido Antes de tu caer en esta tierra Si tú no conoces la promesa De que Cristo venció al diablo Tú vas a seguir peleando con él Ay no, 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 no Con quien tú tienes que pelear contigo mismo Pero el diablo Ya Cristo lo venció Verdaderamente ya no me sorprende Ver estos Estos tipos Que agarran una Biblia Y se paran en un altar Y son conocidos Y la gente lo sigue Sin tener ningún tipo De conocimiento bíblico Y peor Sin tener Llamado a Dios Para hacer este oficio Porque Si tú dices que Dios No es enemigo del diablo Entonces que es Amigo del diablo Porque si no es enemigo Tiene que ser amigo Entonces Y este sujeto Provoca a que sus feligreses Bajen la guardia Si es que un día Estuvieron En guardia Preparados para la guerra Para la batalla espiritual Porque hay una guerra Que no es contra carne y sangre Sino contra huestes espirituales De maldad Él dice que nuestra lucha No es contra el diablo Que tremendo Porque el apóstol Pablo Si pensaba que la lucha Era contra el diablo Es por eso que el apóstol Pablo Dice Vestidos de toda armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las acechanzas Del enemigo Del diablo Pedro Decía Velad Porque el diablo Anda como león rugiente Buscando a quien devorar Estos sujetos No tienen ningún tipo De conocimiento bíblico Y se ponen a predicar Y Y este es prácticamente Un trabajo De Satanás Ya que lo que el diablo Quiere hacerle creer a la gente Es que él no es Ningún tipo De peligro A él no hay que tenerle Ningún tipo de De No hay que velar Porque él no le puede hacer nada No hay que velar Tranquilo Eso es lo que el diablo quiere Que la gente piense de él Porque cuando menos esperen Ya Se los han comido Eh La verdad es Que nuestra lucha Es contra huestes espirituales De maldad La verdad es Que el señor le dijo A Pedro Velad y orad Para que no caigáis En tentación Y el diablo Tentó a Jesús Y Jesús Le respondió Con las escrituras Y no cayó En la tentación Eh La Biblia dice Eh Jesucristo hablando Le dijo a Pedro Pedro El diablo ha pedido Para Para zarandearte Como a trigo Pero yo he rogado Para que tu fe No Desmaye Verdad Este Entonces Si tenemos lucha Contra el enemigo Contra el diablo Claro Él ya venció Cristo Ya venció Eh Venció al diablo En la cruz de Calvario En el sentido De que todo ser humano Ahora tiene libre entrada Al reino de los cielos A través de la persona De Cristo Pero los cristianos A pesar de eso Tenemos luchas Para no caer De la gracia Claro Tenemos lucha Contra nosotros mismos Contra esta carne Tenemos lucha Contra el mundo Sistema De pecado Y tenemos lucha Contra el diablo Y sus demonios Pero este sujeto No sabe nada Y el diablo Eso es lo que quiere Que la gente crea Que él no hace nada Que él no hace nada No No Él no hace nada Tranquilo Tranquilo Él no hace nada Sigan pensando así Y por pensar así Están como están Todos Revueltos Con el mundo ¿Verdad? Parecen mundanos Son mundanos Son mundanos Usted ya sabe Lo que este sujeto Salió haciendo Hace unos meses atrás En un premio ¿Verdad? Con mujeres peladas atrás Así los tiene el diablo Pero sigan pensando así Miren como van a terminar Miren como van a terminar Miren como van a terminar Miren como van a terminar